Música Yo estaba en mi ciudad natal, Entreleu pero hace 25 años que estoy acá viviendo en Río Negro y bueno, en el regimiento que estuve, el regimiento de infantería 25 de la colonia Sarmiento, Chubut estuve con Seineldín nosotros cuando llegamos el 2 de abril estuvimos ahí en Puerto Argentino de ahí no nos movieron para nada o sea, nuestro trabajo era hacer, descargar el pertrecho y hacer pozos de zorro no fue lindo que llegamos, porque cuando salimos del regimiento nos dijeron a donde íbamos, sino preguntamos cuando estamos en Malvinas porque yo tenía compañeros que no conocían lo que era el mar en esa época que hice yo en el 82, la clase 63 fue toda de Córdoba entonces eso no conocen lo que es el mar así que bueno, cuando llegamos ahí preguntando, ahí nos dijeron realmente creo que, a donde estábamos los momentos más duros fueron todos porque bueno, primero, el primer tiempo, pelear con el frío, con el hambre y bueno, después cuando el primero de mayo empezó el primer bombardeo, bueno, ahí empezaron otras vivencias, ¿no es cierto? como el ruido de las estruendos nosotros, yo no entré en combate pero nos comimos todos los pepasos porque estamos adelante del aeropuerto así que imagínense que ellos nos cañonaban de 30 kilómetros y todos pasaban por arriba de las posiciones nuestras para pegarle al aeropuerto, ¿no? porque querían utilizar el aeropuerto hoy en día, este, las navidades, la pirotecnia es un poco molesto al menos para mi persona, este, claro, este, me hace vivir, este, recuerdos bueno, nosotros estuvimos muchos años, este, en el olvido estuvimos más de 10 años hasta que, bueno, empezamos a hacer, este, a juntarnos entre nosotros, hacer centros de veterano de guerra y bueno, este, y ver las problemáticas que tenía acá cada ex soldado que había estado en Malvinas, este, y empezar a patear las puertas de los cuarteles hasta que, bueno, hemos logrado lo que hoy tenemos, nuestras pensiones y todo eso, ¿no? este, y bueno, y siempre seguimos bregando, la salud, eh toda la, la, la problemática que tiene hoy en día el veterano de guerra si, fue difícil, eh, a mí me costó recuperarme un año, ¿no? este... que fue difícil, eh, a mí me costó recuperarme un año, ¿no? es que se murió. Gracias por ver el video.